¿Cuándo vas a sacar usted un pescadito de 40 centímetros? El más grande que tuvo fue el que le presté yo, que saqué de la laguna. La carta. Cuando fuimos a pescar carpas. Cuando fuimos a pescar carpas en el Tuguquía. ¿Quién sacó las carpas? Pero si la bucha va a... ¿Quién sacó la lacra? ¿Quién sacó la lacra? La lacra, el otro, el cómo se llama ese patudo que saque una huelta. El cómo se llama, el cángrico. ¿Quién sacó, quién pescó el cángrico? El alacra le mandó a cualquier parte. El alacra. Pero ese es 50 centímetros, no hay otro que lo iguale. Ya vamos, si Dios quiere, bueno. ¿Y qué? ¿No va a jugar usted con eso si yo no estaba? No, bueno, pero yo puse una caña como si usted estaba pescando también. Usted me debe dos veces la vida a mí. Antes de hablar de pesca. No es algo que lo maten dos veces. Y la dama que sí. ¿Se acuerda cuando le decía a Jorge? Yo iba a hablar de que quiere qué cosa. Que le decía a Jorge, dígale que no tire más, que ya nos vamos. ¿Por qué no le decepciona? Me le agarró una ficha ese día. No, 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 no. No, 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 no. Qué feo, me había agarrado miedo en serio. No, no, encima que no, no, no paraba, no, no paraba. Y hasta algún momento paró. No. Pero bueno, pero ese día tuvimos la culpa a nosotros, Jorge, porque nosotros tuvimos la culpa. Y gracias no, pasión, no, por todas no, porque fuera nuestro, No. Pero usted es culpa suya, está suya. Vamos, vamos que no pasa nada, yo soy el dueño, discúate.